Que el primer tema que vamos a tratar hoy en Doctor en Casa es el que tiene que ver con los dolores de cabeza o cefaleas. Situaciones que en la mayoría de los casos no responden a patologías importantes, pero que en sí mismas, si se prolongan en el tiempo, pueden llevarnos a alteraciones en nuestro funcionamiento realmente importantes, porque pueden llegar a ser hasta incapacitantes. Entonces, cefaleas entonces o dolores de cabeza son el primer tema para abordar en este Doctor en Casa de este sábado. Donela, ¿cómo te va? Buen mediodía. Buen mediodía para todos. Supongo que muchos desde la playa, no desde la playa misma, sino desde su casa en este momento. Ah, yo ya estaba sorprendido. No, capaz que llevan la tela a la playa. Aparte, esta no es hora de playa tampoco. No, tenés razón. Esta no es hora de playa, así que no demos consejos que no correspondan. Están preparando el almuerzo en este momento. Daniel, estoy con Dylan, que me dijo que tiene dolor de cabeza intenso, que le molesta la luz, que le molestan los ruidos. Y la abuela le recomendó que se ponga rodajas de papa acá y lechuga también. Dice que eso, bueno, lo va a tranquilizar de alguna forma. Tomate, tinta de morrón, aceto, agotiva. Un poco de tubo, no. Lechuga y papa. Lechuga y papa. Bueno, puede ser que sirva para algo. En los hechos, yo recuerdo que mi abuela, por ejemplo, mi abuela se ponía rodajitas de papa acá a la altura de las 100, como dicen. ¿Y se tranquilizaba? No sé, porque no era un tema de intranquilidad, era un tema que tenía dolor de cabeza. ¿Cómo no? Te pones inquieto cuando te duele la cabeza. No sé, o sea, al parecer sí le hacía afecto. Yo no te voy a decir que es válido o que no es válido. Lo que siempre insistimos es que cuando las personas tienen, al alcance de sus manos, artilugios o estrategias que, de alguna manera, para paliar su situación y realmente les hace efecto, bueno... Remedios caseros que se van transmitiendo de generación en generación, ¿no? Porque nuestros abuelos nos enseñan. Si realmente les da efecto, me parece fantástico. Muy bien. Bueno, existen... No hay una demostración científica que diga que poniéndose una salda rusa en la cabeza... No, claro. Bueno, papa y lechuga, señora, si le duele la cabeza. Existen diferentes tipos de dolores de cabeza, ¿verdad? Es un tema fácil, es un tema bastante complejo. A ver, ¿cuáles son? Hemos intentado acá con Alejandra, con Mariana, simplificar, pero no lo es. Tensionales, cefalías tensionales o dolor de cabeza tensional o por tensión, como la palabra lo dice, asociado fundamentalmente a situaciones tensionales o de estrés, de contractura muscular y que se ve con mucha frecuencia, ¿no? Sobre todo en este mundo tan acelerado que vivimos hoy, de estrés, de correr para acá, de correr para allá. O sea, las malas posturas hasta en el trabajo, el uso de la computadora, la maldita computadora que nos lleva a veces horas del día. Bueno, y del celular, ¿no? La cabeza hacia abajo. Ahí están mal sentados. Porque viste que las computadoras en los escritorios, generalmente están a nivel del escritorio, las sillas más altas y hace que estemos siempre en esta postura, ¿no? Con la cabeza, que en realidad hay que poner libros o ponerle algún cajoncito o algo que nos deje la pantalla enfrentada a los ojos y de esa manera evitemos posturas en el cuello que nos pueden afectar. Te diría que es de las más frecuentes, puede durar pocos minutos, varias horas. ¿Podemos tomar algún tranquilizante, relajante muscular? En este caso se resuelven la mayoría de situaciones con analgésicos comunes de los que ustedes conocen. Por ahí a veces es necesario agregar algún antiinflamatorio un poquito más fuerte o algún relajante muscular. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? Es una cefalea que comienza, o un dolor de cabeza que comienza generalmente, como sabés, a este nivel, ¿no? A nivel frontal. A nivel frontal generalmente arranca acá, que se nos quede fijo porque si no se nos cae. Y después si raya, generalmente, y si me acompañan acá al lado de nuestro amigo Dylan, que está un poco contracturado, se va a toda la región de cuello y todos conocemos lo que ocurre también a nivel de los dorsales y en la parte alta de los dorsales. Es una cefalea que se irradia rápidamente hacia el sector de cuello y parte alta, entonces, de dorso. Y que es molesta y que además, más allá de las malas posturas, como te decía, se asocia a situaciones de tensión o de estrés, pero también en aquellas personas que tienen bruxismo. Aquellas personas a veces que, por ejemplo, no han dormido bien o que no descansan bien o que la almohada no reúne las características adecuadas porque ya tienen mucho gusto y dormimos con la cabeza mal. Pero como te decía, la más frecuente es que se pueda resolver con analgésicos comunes y que se resuelve en pocas horas o un poco rato. Muy bien. La segunda es la migraña, daña. Sí, la migraña es ya una cefalea o un dolor de cabeza más intenso. Por ahí tiene que ver algún componente hereditario de personas que ya sus antepasados han tenido este tipo de cefalea que es más intensa, es más punzante, es bien punzante en el sector generalmente, vamos a correr la marquita para este lado, en el sector lateral de la cabeza, sector temporal, a nivel temporal, como te decía, más intensa, punzante, que se asocia generalmente a otros fenómenos acompañantes como son náuseas, vómitos, hay mayor sensibilidad a la luz, sensibilidad a la luz, a los sonidos, sobre todo aquellos sonidos más agudos y persistentes, que a su vez esos elementos que se presentan pueden ser muchas veces los desencadenantes de la migraña. Olores fuertes, algún tipo de alimento, el alcohol, el tabaco, como te decía, luces brillantes, mirar por ejemplo oscuras el televisor cuando el televisor está muy iluminado, un sonido que tengamos de fondo por alguna razón, yo que sé, porque al vecino se disparó la alarma y suena, toda la noche, y a las personas que tienen migraña, eso le puede desencadenar este tipo de cefalea, que también a veces requiere de analgésicos más fuertes y que asocian en muchos casos también algún tipo de relajante o algún otro de psicofármaco para que, bueno, nos planche un poquito más y nos permita sobrellevar. ¿Y cuánto puede durar un dolor así? Ah, puede durarte muchísimas horas y a veces hasta, te diría que más de un día o dos días también, en algunos casos sí. Muy bien, el último, dolor en racismo, el último de estos tres que hemos elegido, ¿no? Dolores en racismo porque son como dolores asociados, pero que en este caso se presenta, al final tuvimos varios de estos stickers, pero hemos usado uno solo para todo, pero lo vamos a trasladar acá, y es un dolor que generalmente se presenta o surge a nivel del ojo. Es el peor de los dolores. Sí, por ahí capaz que también a nivel temporal, en la zona anterior, pero es un dolor muy agudo, muy punzante, peor que el de la migraña. Es como que realmente te me tiran el dedo, como estoy haciendo yo, a nivel del globo ocular. Imagínense lo que eso puede llegar a doler y que rápidamente se irradia a esta zona de la cabeza. No hay causas específicas y otros fenómenos acompañantes que pueden pasar, por ejemplo, por lo que es un enrojecimiento de esa mitad de la cara que está siendo afectada, enrojecimiento también del ojo, lagrimeo fácil, congestión nasal. Es un dolor, como te decía, muy intenso, muy severo. Y que puede durar entre 15 minutos o horas. Exactamente. O sea, mucho tiempo. Que generalmente para resolverlo requiere, sí, requiere de analgésicos más fuertes. ¿Pero hay que consultar al médico en este caso? No te había escuchado. Bueno, sí, en estos casos, vamos a ver que hay otros casos en los cuales también deberíamos de consultar después más adelante, pero obviamente la consulta con el neurólogo en esta situación particular para ese tipo de cefaleas tan punzantes a nivel del ojo y que abarca generalmente esa hemicara, implica, implicaría la consulta a un neurólogo. Cuando nos vuelve la cabeza nos empezamos a preocupar, ¿no? ¿Y qué será? ¿Puede ser esto? ¿Empezamos a hacer hipótesis? ¿Pero puede ser un síntoma de una enfermedad más grave o no? Sí, 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 por supuesto que sí. Pero ya que estás diciendo del tema de las preocupaciones, los dobles de cabeza son bastante frecuentes, como te decía, las cefaleas por contracturas intencionales son las más frecuentes, pero la gente está acostumbrada en estos temas a automedicarse mucho. Sí. Y por ahí toman muchos fármacos de acción migra, interpretándolos como que son cefaleas de tipo migrañoso, cefaleas a veces de causa vascular. Y te diría que a veces eso está generando bastante problemas porque está dando lugar a complicaciones de, ¿cómo decirlo?, acostumbramiento a determinado grupete de fármacos que no son los adecuados. Y son de venta libre también, ¿no? Y son de venta libre. Entonces, mucho cuidado, mucho cuidado a aquellas personas que tienen cefaleas reiteradas, ver cuál es la causa real y ajustar la medicación a la causa que sea. Te decía que nos preocupamos cuando nos duele la cabeza y, bueno, a veces hacemos hipótesis también, pero ¿esto puede ser un síntoma de una enfermedad más grave o no? Por ejemplo, yo acá tengo la mitad del cerebrito de nuestra amiga Titina. Puede ocurrir, digo, no es lo más frecuente, reitero, pero como ustedes saben, el cerebro está cubierto por unas membranas que se llaman meninges. A veces en algunos casos que haya una hemorragia, por ejemplo, alguna acumulación de sangre entre el cerebro y las meninges por un accidente vascular, eso puede darnos un dolor de cabeza. O sea, presión muy elevada puede darnos una cefalea o dolor de cabeza, aunque con esto quiero dejar en claro, porque lo hemos dicho más de una ocasión, que la hipertensión arterial no da síntomas generalmente y nunca asociamos el dolor de cabeza al aumento de la presión, porque podemos tener valores muy elevados y no sentir absolutamente nada. Procesos infecciosos, ya sea del cerebro, una encefalitis, meningitis, o sea, un proceso infeccioso o inflamatorio que pueda afectar a las meninges que rodean al encéfalo. Pueden aparecer, como les decía, situaciones vinculadas a accidentes cerebros vasculares, un tumor que pueda ir generando un proceso expansivo dentro de la cabeza. Múltiples pueden ser las causas que pueden llevar a una cefalea, por ejemplo, se me ocurre ahora también la falta de oxígeno que ocurre en aquellas personas que duermen mal porque tienen amnias del sueño, entonces muchas pueden ser las causas que, digo, está bien que nos preocupemos y que queramos averiguar y consultemos al médico para ver de qué se trata, pero que no son las más frecuentes. Perfecto. Bueno, pero ¿cuándo tengo que consultar al médico? ¿Cuándo tengo que realmente preocuparme? Bien, bueno, te vamos a la pantalla, ¿no? ¿Te parece? Sí. Primer dolor, o sea, una persona que habitualmente no tiene dolores de cabeza y debuta con un dolor, obviamente por primera vez y que realmente le llama la atención, está bien que consulte al médico para descartar la gama de posibilidades que estábamos recién manejando. ¿Qué más tenemos ahí? A ver. Ahí está, explosivo o violento, obviamente que también porque quiere decir que ahí está ocurriendo por ahí algún fenómeno agudo que nos está ocasionando la aparición brusca y violenta de esta cefalea o de este dolor de cabeza intenso. Bien. El peor, o sea, estamos acostumbrados a tener por ahí cefaleas o dolor de cabeza, pero en esta instancia vemos que hay algo distinto, es más intenso, es más fuerte, no es lo habitual. Yo soy, por ejemplo, de tener muchas veces dolor de cabeza. ¿Qué te voy a decir? Hay personas que tienen todos los días dolor de cabeza. Por problema de columna, mala postura, por ahí falta de ejercicio, el trabajo, pero uno se da cuenta si ese dolor de cabeza es el que habitualmente tiene, que bueno, cada uno no sabe cómo lo resuelve. Pero si en algún momento ese dolor de cabeza vemos que es diferente a como estamos acostumbrados, hay que por lo menos consultar. ¿Qué más tenemos acá? Que afecta la visión, obviamente también, porque puede estar, esto puede ser la consecuencia de algún problema asociado o de que algo está ocurriendo para que más allá de ese dolor de cabeza tengamos sumado la afectación de la visión. Muy bien. ¿Qué empeora en 24 horas? Lo que nos hace referencia a qué? Bueno, hemos tomado todas las medidas que tomamos habitualmente, tomamos analgésicos, por ahí hacemos como Dylan y su abuelita, nos ponemos lechugas, papas, todo. Y no calma el dolor. El dolor de cabeza no se alivia, sino que va empeorando, va aumentando. Obviamente eso nos debe generar cierta alarma y hay que consultar a ver qué es lo que está pasando. Muy bien. Fiebre, rigidez y náuseas. Esto también son complicaciones que pueden asociarse en algunos casos a la cefalia, así que nos están hablando, por ejemplo, en esta situación de que hay un proceso infeccioso seguramente. Recién hablábamos de las meningitis o las encefalitis, justamente la rigidez de nuca es esa demostración que cuando estás acostado muchas veces cuando hay personas que tienen dolor de cabeza y consultan e intentan llevarle la cabeza hacia adelante y se vuelve como un bloque imposible de flexionar ese cuello, nos habla de que hay una rigidez de nuca que asociada a la fiebre nos habla de que hay un proceso infeccioso. Traumatismo craneal, obviamente hay un traumatismo de cráneo, nos golpeamos la cabeza porque nos caímos, no tenemos por qué haber perdido el conocimiento, pero después de ese traumatismo a las horas nos aparece un dolor de cabeza, bueno, por las dudas hay que consultar porque no tenemos por qué creer que hay una fractura o una frisura en los huesos del cráneo. Puede haber internamente capaz que alguna hemorragia que está ejerciendo algún problema. Muy bien, aquellas personas que todos los días les duele la cabeza, ¿es recomendable todos los días tomar un analgésico o no? ¿Qué tengo que hacer? Hay que ver, como te decía, hay que ver cuál es la causa de la cefalea. Ahí debo consultar también al médico si todos los días me duele la cabeza, aunque no sea un dolor tan fuerte. Y sí, porque hay que ver, porque capaz que lo resolvemos, capaz que es una cefalea de las más frecuentes que decíamos, la tensional, asociada a la postura en el trabajo, porque estamos todo el día con la computadora de esta manera, torcidos, y entonces en vez de estar tomando analgésico todos los días, lo que tenemos que hacer es mejorar la postura en el trabajo y también tomarnos, aquellos que están siempre sentados ante una computadora, y reitero esto porque es lo más frecuente que uno ve, de tomarse el tiempo para levantarse, levantarse, hacer estiramientos e incluso hay ejercicios que por ahí después, capaz que en algún momento los vamos a manejar con Gastón, a los efectos de, bueno, qué hacer para cada media hora, no sé, o una vez en la hora, tomarnos 3, 4, 5 minutos para hacer algunos ejercicios y de esa manera nos permitan mejorar la postura y aflujar un poquito los músculos cuando estamos trabajando mucho rato.